Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un vídeo más de PES 2017 En esta ocasión un nuevo Bull Opening del representante de la Champions League, lo que sería la semana 2 Así que vamos a ver si tenemos mejor suerte en esta ocasión y logramos conseguir por fin lo que sería un balón negro Ya que en este representante no he logrado conseguir nada, de hecho desde que conseguí a la Cina Traoré El jugador que luego vendí, desde esa vez no he vuelto a conseguir ningún balón negro Y algunos dicen que ya me ha caído la maldición de la Cina Traoré Es que es impresionante las cosas que me suceden a mí, no me lo puedo creer Espero que no sea cierto eso, porque si no estamos, estamos pues arruinados, Dios mío Bueno, antes de pasar con el Bull Open el día de hoy, quería dar saludos a varios de ustedes que me lo han pedido en los comentarios Y en esta ocasión los saludos son para el Elfo YouTube, para Dylan Bravo, Sebastián, Kispe Molina Para Eduardo Sepúlveda, para José PES, para Agustín Velázquez, Alex Caps, para José Virgilio, para Lucas Dada Y para Maxi Ceballos XD Así que un saludo para todos ustedes queridos amigos, como siempre les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me dan Y si se me ha olvidado algún saludo, le pido disculpas de antemano, solo me lo dejan en los comentarios y en el siguiente video lo estaré haciendo Bueno, como podrán ver tengo 110.000 GPs, 111.000, aparte de eso tengo uno gratis aquí, que no había hecho Bull Opening aquí En esta es mi cuenta con Ronaldinho, si alguien se pregunta cómo consigo tantos GPs, ya saben que en la descripción del video siempre dejo el link de un tutorial de Eats que hice Cómo conseguir GPs, lo menciono porque siempre me preguntan quién va a desgraciado, cómo es posible que ya tienes tantos GPs reunidos, es impresionante, Dios mío Bueno, ahí está la respuesta, ese es el método que uso yo, en la descripción del video se los dejo Y ahora sí, yo creo que estaríamos listos prácticamente para empezar con este Bull Opening, tenemos aquí el de 80 de media Así que hay que asegurarnos de que dejemos GPs para abrirlo porque solo tengo espacio para 10 jugadores Así que pues hay que tener mucho cuidado con eso, de lo contrario perderíamos este de 80 de media para arriba Y vamos a empezar ya de inmediato con el Bull Opening del día de hoy y esperar que tengamos suerte por favor Que es que no me ha salido nada, bueno a mí es que es increíble, Dios mío Denme un momentito que le voy a bajar un poquito el volumen al televisor que lo tenía muy alto Y ahora sí, como siempre, sin ver, estoy aquí, le vamos a presionar, me dicen que espere un poquito Porque como que le presiono muy rápido, así que estamos esperando ya, vamos a ver Están dando vueltas, le presionamos en 3, 2, 1, ya carajo, a ver si empezamos con el pie derecho Este Bull Opening se pasó un balón negro ahí, no puede ser, es increíble, Dios mío Llevo una racha épica de balones plateados, mal, 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 aunque me han salido muchos balones dorados también Lo que me ha salido bastante si son balones dorados, lo que no me han salido son balones negros Ya dos Bull Opening seguidos que llevo, el último balón negro que me salió hace que ya ni me acuerdo Dios mío que fue lo que me tocó, vamos con el siguiente, ahora sí nos toca pagar Vamos a ver, por favor, como siempre sin ver aquí, vamos a dejarlas que corran Estos balones desgraciados que siempre es una lotería, muy complicado conseguir balones negros Presionémosle ya, vamos, 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 que se puede pasar el balón negro Se pasó bien, balón dorado por lo menos, no está nada mal Y qué jugador nos puede tocar en estos balones dorados, que ni los he visto Me han tocado, quién es este, Musa, ok, este jugador como que le gusta mucho a muchas personas Porque es muy veloz, sí, ahí está, es muy veloz Pero fíjense, metro sesenta y ocho, bueno, he visto que muchas personas, ah es que está claro Noventa y cinco de fuerza explosiva, noventa de velocidad Ahora entiendo por qué tanta gente lo usa y por qué le gusta tanta gente Interesante la verdad, pero es que imagínense teniendo yo ya jugadores como Neymar, Ronaldinho Pues estos jugadores la verdad es que ya se me quedan cortos Y como a mí me gusta jugar con equipos de cinco estrellas O sea, me gusta jugar con las estrellas que consigo Porque para eso me esfuerzo tanto reuniendo GPs Por cierto, uno de ustedes me dijo que valoraba y que me admiraba El esfuerzo que hago tratando de conseguir GPs para poder traer Ball Opening seguido Y la verdad es que es cierto, amigo, es muy complicado conseguir GPs Yo me tardo de siete a ocho horas para recolectar cien mil GPs Es muy complicado, así que por eso es que no traigo Ball Opening tan seguido Y le presionamos ya, vamos, 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 que se puede, Ballon Negro, por favor, hombre, lo merecemos ya Bien, Ballon Dorado por lo menos Ay Dios, no está mal, pero lo único que no me gusta es que cuando empiezo a sacar Ballones Dorados ¿Quién es este? Layun, ok, el mexicano, Miguel Layun creo que se llama, si así es Lateral izquierdo, este jugador es muy bueno, de hecho muchas personas lo usan también Así que bastante bien, Miguel Layun lo vamos a agregar a los miembros de McClub, ahí está Es difícil conseguir estos Ballones Negros, sinceramente El representante este no es que esté muy bueno, que digamos Aunque también están los Totti, vamos a verlo Si no me equivoco, están los Totti Claro que sí, ordenamos Ahí está, sí, están los Totti también Así que pues nos puede tocar Messi, sería épico, Dios mío Algunos de ustedes les ha tocado Messi, me dicen Boateng, los dos les ha tocado Messi y Boateng Es que qué suerte la que tienen, es impresionante Ay Dios mío, vamos, no, 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 Kimber, desgraciado, por favor, concéntrate Es que lo mío no puede ser, Dios mío, qué barbaridad Me salgo de aquí, es que no Pasamos ya con el siguiente Ay Dios, es que no hay video en el que yo no cometa un fail Es que lo mío es, es que no tiene, no tiene remedio ya Ahora sí vamos a concentrarnos porque si no, no vamos a conseguir nada bueno Por favor, mente positiva, se viene Ballón Negro en este Ball Opening Lo veo venir, le vamos a presionar, pues ya Vamos, vamos, se pasó ahí, lo alcancé, a ver Por favor, bugueate desgraciada, no Es impresionante, dice que ya ni se buguea Qué barbaridad, yo creo que como que lo han arreglado eso del bug Ya porque como, a mí ese me ha quedado varias veces en el balón Así a una del balón negro Y es que no lo hace, ya no salta De hecho para el Ronaldinho me salió con ese bug Que me hizo el brinco Bien, pasamos al siguiente Yo creo que cuando llegue por los 50 mil Voy a abrir el de 80 de media Porque es que, pues imagínense, el buy se me olvida Así como soy yo de la mente Que no me da para mucho Así que mejor vamos a abrirlo Antes de que nos gastemos todos los GPs Presionémosle y ya, vamos, vamos Otro balón negro se pasa ahí Pero por qué, Dios mío, qué es esto No puede ser otro balón plateado Ay Dios mío, qué lamentables estos Ball Opening Sergio Escudero del Sevilla Es que los equipos que están ahorita Yo creo que cuando queden eliminados estos equipos Ahí sí va a estar bastante bueno La otra ronda de la Champions Porque ya van a estar equipos como Bueno, el Barcelona posiblemente se quede fuera Así que pues, lo bueno del Barcelona Pues es que pues están los Totti Así que pues nos puede tocar Piqué, estén los Totti creo yo Está también, quién, Messi, Neymar Así que pues no está nada mal por esa parte Presionémosle en 3, 2, 1 Ya carajo, por favor Ya es tiempo que nos salga un balón negro Por favor No, otro balón dorado Está bien, me gusta Pero es que mucho balón dorado Ya cuando me salen muchos balones dorados Está claro que no me va a salir balón negro Este quién es Este me salió en la otra cuenta creo yo No puede ser Danilo Pereira Bueno, del Porto A los miembros de McClough Ahí está, claro que sí Uff, Dios mío Cada vez me quedan menos Vamos a abrir otro Si abramos otro Es que ni me acuerdo ya Sinceramente Es que no es lo que le digo Que la mente mía no da para más Ya sinceramente Estoy quemado de la mente Ay Dios Vamos, vamos Esta tiene que ser la buena Balón negro, por favor Lo merecemos ya De tanto intento Presionémosle ya No puede ser Dos balones negros ahí seguidos Es que es increíble Dios mío Y ahí se asoma otro No Qué barbaridad Correa Bueno Se agrega la plantilla Desgraciado Es que ni lo conozco a este Yo sinceramente Con eso lo digo todo Vamos a pasar ahora con este Porque estoy viendo que se me va a olvidar ya Y no sé cuánto espacio más tendré Solo tenía espacio para 10 jugadores Claro que sí Esta es la buena Vamos a ver Por favor, hombre Quiero ese balón negro Vamos a ver Esperamos Presionémosle ya Por favor, por favor Balón negro Se pasó el desgraciado No puede ser Qué barbaridad Qué representante Este sí que me ha salido malo Bien Este es un buen jugador ¿Quién es este? ¿Cómo es que se llame este? Es que se me olvida Velarabi Que es muy bueno Es bastante veloz Y se fijan bastante bien Me gusta porque puede jugar como extremo derecho Y consigue su habilidad Extremo prolífero Así que bastante Prolífico ¿Quién bel desgraciado? Ah, qué bárbaro que soy Miren qué velocidad tiene este jugador Bastante interesante La verdad Malicia Marselleza Tiene muy buenas habilidades De hecho Pues es posible Bastante bien Este jugador Nunca lo he usado Eh, pues nunca me había salido Ni en el PES 2016 Así que pues me llama bastante la atención Eh, Velarabi Bastante bien La verdad Bueno, este es el jugador que nos ha tocado En el de media Eh, añadirá Si se fijan Si se fijan Si se fijan tiene 84 de media O sea que este jugador Prácticamente casi balón negro Bastante interesante La verdad Eh, ahora sí Vamos a pasar ya Con las pocas tiradas Que nos quedan Yo creo que me quedan dos tiradas Es que no estoy muy seguro La verdad Por favor, hombre Hay que ver si conseguimos aquí el balón negro ya Para que valga la pena este World Opening Aunque no está nada mal Tanto balón dorado que hemos conseguido Y bueno, de antemano También les pido disculpas Si no me sale nada bueno Balón negro Pero es que ¿Qué puedo hacer yo? Esto es una lotería Presionémosle ya Vamos, vamos No, otro balón negro ahí Qué barbaridad Qué triste me siento Dios mío No puede ser No puede estar pasando esto Men, dice que ni lo conozco a este desgraciado Tampoco te vas para la plantilla Si es que ni lo vendo No lo vendo Porque es que Porque es que me va a salir de nuevo Pero es que Dan unas ganas de venderlo 9.2 ya posibilidades de balón negro Por favor, dime que tengo espacio desgraciados Bien, tenemos espacio para una más Creo yo Vamos, vamos Esta es la buena La última Yo creo que es la última Esta Por el espacio también Que increíble Para aumentar el espacio Me piden como 20.000 ya Es una barbaridad Presionémosle ya Vamos a ver Otra vez a una del balón Sí Carajo Por fin Impresionante Si es que lo sabía Dios mío Ya era hora que me tocaron balón negro ¿Quién es este? Si es que me da igual Quien sea De Bruin Me ha tocado De Bruin Qué buena Dios mío Si es que ya lo merecíamos Qué buena Uf Me ha tocado de los mejores Si se fijan Los jugadores Vienen con posiciones diferentes En este caso Cuando tiene el balón más cerca de la cara Este es un crack Y bueno Pues De Bruin Me ha tocado Por fin Dios mío Lo merecíamos Ya ahí está Carajo Nos ha salido Kevin De Bruin Este jugador que me gusta mucho Lo usaba en el PS 2016 Y era un crack Y aquí pues está Aún mucho mejor Bastante bien Ahora sí que estoy contento Dios mío Ha valido la pena Tanto esfuerzo Ahí están los números De Kevin De Bruin Uf Dios mío Este jugador es una pasada De jugador La verdad Bastante completo Velocidad Tiene Qué bárbaro que es Si se fijan esos números Allí En técnica La calidad que tiene este jugador Es brutal Tiene muy buena velocidad Muy buena fuerza explosiva Que eso viene bastante bien Aparte la altura Le ayuda bastante 1.81 Si se fijan Estabilidad 7 Que eso es muy bueno Porque hay más posibilidades De que el jugador Te salga bueno En cada partido Para que juegue Así que bastante bien Muy contento Que me haya salido Este jugador Yo creo que de los mejores Que me pudo haber tocado MO Así que me le puede ayudar A Ronaldinho El desgraciado Este de Kevin De Bruin Qué buena Dios mío Qué contento Que estoy ahora Sí Uf Dios mío Es que ya lo merecíamos Y yo creo que Esa era la última Yo creo que ya no tengo Más espacio Vamos a ver Lo vamos a intentar No hay más espacio Si es que lo sabía Que era la última No me la puedo creer Qué buena Estoy muy contento La verdad Más que todo Por el gran esfuerzo Que se realiza Colectando GPs Ustedes saben Que no es fácil Imagínense Yo me tiro Casi 8 horas Reuniendo 100.000 GPs Es una brutalidad Casi ni me queda Tiempo de jugar Por estar colectando GPs Pero bueno Me gusta traer Un ball opening Continuo al canal Porque yo sé Que les gusta mucho Y bueno Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado De igual manera También les deseo Muchísima suerte En sus aperturas de balones Que les salgan muchos cracks Y bueno Si les ha gustado el video Del día de hoy Pues no olviden Apoyarme con un like Suscribiéndose al canal Si aún no están Así que muchísimas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós